¡Hola Scott! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper súper bien. Mi nombre es Sub Porcinada en mi historia y con otros mis vídeos. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como pudieron ver en el título, vamos a hablar de las experiencias no tan buenas que me pasaron mientras que estaba estudiando artes culinarias. Voy a aclarar desde el principio que la palabra chef está en el título porque la mayoría de personas lo suelen asociar con la carrera inmediatamente que uno les dice qué fue lo que estudió. Estoy consciente de que el título de chef se consigue con los años y con la experiencia y todo, pero pues ya les dije por qué es que la puse en el título y pues bueno también quería decirles que estoy mencionando igual, o sea, las cosas como malas no tan buenas que pasaron mientras que estaba estudiando porque nadie las pregunta. Siempre todo el mundo me pregunta como qué era lo que hacía, cómo me fue, pero nunca nadie me pregunta si me pasó algo vergonzoso o algo así, así que me pareció que era un buen tema para hablar y quería decirles también que si ustedes tienen alguna experiencia que les haya pasado mientras que están estudiando también lo pueden dejar por acá abajo en los comentarios y ahora sí sin más que decir vamos a empezar. En la universidad donde yo estudiaba nosotros lo que hacíamos era como formar equipos y nos dividíamos las recetas, ¿verdad? Había que hacer varios platos, ya no dije nada y nos dividíamos lo que teníamos que hacer cada uno, inclusive si eran parejas rara vez, nos tocaba como hacer todo a una sola persona. Obviamente yo trataba de aprender, de hacer de todo, pero había un ingrediente, bendito ingrediente, que a mí no me gustaba para nada, entonces siempre que tocaba yo le decía a alguien más que lo hiciera, que a mí no me gustaba, que le iba a quedar mejor a él, hasta que me tocó hacerlo en una caja secreta, es una prueba en la que te dan ingredientes al azar, este, te pueden poner una técnica, te pueden poner varias condiciones, un estilo de comida, lo que sea, pero la idea es esa, que te dan varios ingredientes al azar y pues uno tiene que crear un plato desde cero en eso, de hecho tenés pues como que cinco minutos, algo así para pensar lo que vas a hacer y listo, y me va tocando la bendita berenjena, te los cojo, dirían los españoles, o sea, de verdad, bendita berenjena, yo dije, pero ¿por qué me tiene que tocar eso? Viera mi sufrimiento en esa clase, yo decía, Dios mío, no sé cómo se cocina esto, ni siquiera, o sea, al final la partí, la metí al horno, yo corrí, traté de hacer como un puré, cosa que quedó asqueroso, yo ni sabía ni qué hacerle, ni sabía, yo la probaba y me sabía tan feo, y yo decía, ¿cómo arreglo algo que no me gusta? De verdad, fue de las pruebas más complicadas, pero no sé, o sea, cosas que pasan yo jamás me imaginé, de verdad, de todos los ingredientes que me podían tocar y me toca la bendita berenjena. Cuando uno estudia y trabaja en esa carrera, tienen que saber que hay ciertas reglas, una de ellas es que uno no puede andar por ahí diciendo, no, no me gusta, no lo voy a probar, o no, no voy a hacer eso, o sea, usted tiene que probar de todo y tiene que hacer de todo, y una de las cosas más feas que me tocó hacer, que la gente se reía muchísimo, fue cocinar conejo. Yo la verdad, para mí, el conejo es una mascota y hace años tenía uno, así que de verdad yo no pude usar esa clase, yo tenía todo el sentimiento, aparte era muy gracioso porque mi mejor amiga de la carrera estaba igual o peor que yo, así que todo el mundo se volaba y era como, véanlas, véanlas, no lo vamos a poder cocinar, teníamos que, porque pues de eso dependía la nota, pero sí fue bastante feo, por suerte, no venía con todo y pelaje de tener que, pues verdad, arreglarlo todo para cocinarlo, gracias a Dios ya venía listo, pero igual era muy feo, porque venía con las patitas aquí dentro, ay, no sé, no sé, me di una sensación y yo toda la clase pasé así y yo como, no, conejo, andabas por ahí tranquilo saltando, este, y pues no sé, o sea, igual al final la receta, que ahorita no me acuerdo el nombre, se los voy a dejar en pantalla, quedó bien, o sea, a mí me la calificaron y todo estaba bien, pero cuando yo lo probé, porque tenía que probarlo, obviamente, les vuelvo a decir, no me gustó y hasta me cayó mal, de verdad, fue tanto el sentimiento, me imagino que también tuvo mucho que ver, como que yo lo cociné y como que me dio idea desde que lo vi, no sé, no sé, de verdad, qué clase, hasta que me acuerdo y siento como la sensación otra vez en el estómago, fue bastante, bastante feo, pobre conejito, de verdad, pero, pero son cosas que tocan, o sea, igual que les vuelvo a decir, hasta probar cosas que no nos gustan y así, entonces, pues era una receta más que tenía que hacer, de eso dependía mi nota, así que, pues bueno, no fue agradable, pero tenía que hacerlo. Lo siguiente, que sí, de verdad, fue algo bastante vergonzoso que me pasó, fue que en un evento habían llevado, este, comida para los, para nosotros, así, verdad, que después del evento, después de atenderlo, este, pudiéramos cenar, así que me mandan a mí a sacar la comida, eso estaba guardado en un contenedor, que ahorita no me acuerdo el nombre, que es como, que mantiene la comida caliente, las bandejas, todo lo que haya adentro, así que yo fui a sacar la comida, yo no sé por qué no calculé bien el peso, era muy recién cuando estaba comenzando, de hecho, a estudiar, fue tan, tan feo, este, yo no calculé bien el peso, entonces, la bandeja se me vino al suelo, estaba pesadísima, estaba caliente, y pues sí, mandé la comida de todo el mundo al suelo, o sea, de verdad, tras de todo me empezó, porque obviamente es desperdiciar comida, por suerte, no todo, no todo se cayó, pero sí mucha parte, y lo peor de todo, es que todo el mundo se dio cuenta, de verdad, que me lo recordaron todos los días, por muchísimo tiempo, hasta que se les olvidó, y de hecho, cuando estaba como en el último cuatrimestre, o algo así, ya finalizando, alguien se acordó, y yo fue así como, madre, no, o sea, por favor, no, empiecen con eso otra vez, yo a cualquiera le pasa, ya, déjenme vivir en paz, pero de verdad, fue algo bastante, bastante vergonzoso, y este, no, no tengo excusas, o sea, simplemente no calculé bien el peso, y se me vino, y ya está, ¿qué se le va a hacer? Cuando uno estudia o trabaja en esto, es algo de todos los días, es algo súper normal, que la gente se corte y se queme, obviamente uno trata de evitarlo en la medida de lo posible, pero es parte de, como quien dice, gajes del oficio, así que, pues bueno, sí o sí tenía que contarles de la peor quemada, y de la peor cortada, que me llevé todo el tiempo que estuve estudiando, vamos a empezar con la quemada, fue un día, ese bendito día, yo no sé qué pasaba en la cocina, pero eso estaba hecho un caos, y aparte, yo estaba súper atrasada con lo que estaba haciendo, creo que tenía que hacer, lo que tenía que sacar del horno, eran unas tartaletas, unas galletas, no me acuerdo cuál de las dos, pero la cosa es que ya yo iba tarde, y en eso me acordé, y yo, la bendita bandeja, se me está quemando todo, y yo corriendo y todo, bueno, el punto es que llegué a la parte del horno, y estaba atravesada una mesa fría, que es donde usted guarda como todos los ingredientes y todo, y en la parte de arriba, pues es donde se montan los platos, eso estaba atravesado en el espacio que uno tenía para abrir el horno y sacar las cosas, yo en vez de correrla, pues agarré en ese espacio, y yo dije, se me está quemando todo, voy a sacarlo así, ¿qué me pasó por hacer las cosas a la carrera? que la bandeja se me vino, así que yo dije, no voy a dejar que esto se me caiga al suelo, ya no tengo tiempo de hacer más, voy a rescatarlo, así que, ¿qué fue lo que tuve que hacer? poner el brazo, para que no se cayera la bandeja, la bandeja, la bandeja, así que, obviamente, donde yo puse el brazo, fue quemada inmediata, fue una cosa terrible, de verdad, porque tras de todo, esa bandeja no era plana, tenía culito, por así decirlo, tenía fondo, así que a mí se me marcó, pues, la raya de arriba, o sea, el borde de la bandeja, y la parte del culito, fue una cosa terrible, y yo, a mí en la U, ya me conocían que yo era como un fosforito, si yo me enojaba, yo me ponía así, como que me llevaba el diablo al principio, pero ya al rato, ya como que se me pasaba, así que, de momento, todo el mundo seguro me vio roja, roja, nadie me preguntó nada, y nadie nada, y hasta después, todo el mundo me decía así, como, ¿pero qué fue lo que le pasó? y, pues, bueno, o sea, esa fue la peor quemada, y ahora, este, para ir con la cortada, eso sí, fue completamente sin gracia, fue en un receso cuando estaba trabajando con un mango, me corté, este, iba a decir una palabra muy tica, me corté como esta esquina del dedo, fue una cosa, de verdad, súper, súper fea, y yo trabajaba con un montón de machistas, entonces yo, por no quedar mal, yo dije, ay, no, no, o sea, no es nada, y ya déjenlo así, ¿qué me pasa? y, este, no le tomé como la atención necesaria, o sea, no lo limpié como tenía que ser, casi estuve a nada de que se me infectara el dedo, o sea, de verdad, el mejor consejo que les puedo decir, es que aunque la persona les diga así, como, ay, pero nada que ver, eso no es nada, ustedes igual, si se caen, si se cortan, lo que sea que les pase, así, de verdad, hagan lo que tengan que hacer, para que la herida no se les ponga peor, porque ya les digo, o sea, a mí casi me da una infección, sobre nada, pero pues sí, la peor quemada y la peor cortada de todo lo que llevé estudiando y trabajando. Podría seguir hablando como por una hora de esto, pero no lo voy a hacer, esto va a ser todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo este video, así suene muy extraño, se me ocurrió mientras me estaba bañando, en los momentos más extraños es cuando se le ocurren a uno de los videos, pero pues, espero que les haya gustado muchísimo, que se hayan divertido, no olviden que si ustedes tienen alguna anécdota que me quieran compartir, lo pueden hacer por acá abajo en los comentarios, igual si les gustó el tema y les gustaría algún otro tema relacionado, también me lo pueden dejar saber por allá, si no me siguen en mis redes sociales, les voy a dejar acá en la pantalla para que me sigan, paso muy activa principalmente en Instagram, igual compartiendo lo primero que se me ocurra, así que pues bueno, por ahí se las dejo, si me quieren seguir, si son nuevos en mi canal, también los invito a que se suscriban, porque subo nuevos videos todas las semanas, y pues no olviden darle like y compartir el video si les gustó, y a mi squad, por favor, cuídense mucho, 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 y ya nos vamos a ver muy pronto en un próximo video, chao.